¡Hola jugonazos y jugonazas! Bienvenidos hacia ArnorGamerTV y bienvenidos a HomeSuite Home, hogar dulce hogar. ¿Y qué es esto de hogar dulce hogar? Este HomeSuite Home es un nuevo juego que he encontrado por ahí trasteando por los internet. Pues sí, he estado en el momento de que lo he encontrado, pues un poquito de casualidad, es un juego de terror, un juego que va a salir indie y esto es una memo. Y tenía muchas ganas de probarla, lo acabo de instalar. Bueno, realmente, simplemente es descomprimir una carpeta y usar un ejecutable, no tiene más. Y bueno, pues lo quería probar y quería hacer un vídeo para verlo con vosotros, a ver qué os parece, qué opináis de este juego, a ver qué opinamos de esta demo. Y bueno, pues vamos a ver que no he tocado todavía nada, o sea que no sé cómo va, vamos de nuevo. Tampoco tengo muy claro la ambientación en qué se basa, así que bueno, pues sí, todo va a ser una sorpresa, cosa que a mí me gusta muchísimo en los juegos, tanto como en los libros, por ejemplo. Y las películas, cuanto menos sepa de la trama, mejor porque me gusta que me sorprendan. Así es que bueno, vamos a ver qué tal va esto. Bueno. Pensaba que Jane estaba aquí, pero no importa, tengo que ir a casa. ¿Qué son estas cosas? La linterna, creo que va a ser útil. Perfecto. Muy bien. Se supone que estamos en nuestra propia casa, digo yo, pero ¿qué nos han hecho aquí? ¿Esto qué es lo que es? Trasteando un poquito los botones, a ver si podemos hacer algo. Vale, en la F ponemos la linterna, no parece que se vayan a gastar las pilas. Eso sí, la sensibilidad está altísima, pero vamos, no puedo cambiar la sensibilidad desde aquí. Vale, pues jugaremos con bastante... Tranquilidad, a ver las fotos estas. Aquí una muchacha. Ah, foto de pareja. ¿Tu chica? ¿Tu chica o tu mujer? Vale, sí, tiene pinta. Tiene una pinta, bueno, lo que no sé es si somos el de la foto o no. ¿Y por qué hay tantos bichos por ahí? ¿Esos son bichos? No, parece que es ceniza o algo. Vamos a ver... Esta casa aquí, una foto de una casa. Bueno, vamos, vamos. A ver... Uy, eso está como humedecido. Parece que llevo un montón de tiempo aquí. En cajas humedecidas. Y ahí, fijaros, todo eso parece humedad. Cosa más rara, no sé lo que está... No entiendo nada. Vale, vamos a ver, vamos a seguir. Aquí hay más fotos también de esta misma pareja que se supone. Bueno, porque será nuestra pareja. Si somos el protagonista. Ah, vamos a ver. ¿Dónde estoy? Ah, vale, es que no sabemos ni dónde estamos. O sea, que igual no es... Que no sabemos ni siquiera si es ese... No, no, no. Hemos aparecido directamente aquí y no sabemos ni quiénes somos. Vale. Perfecto. Fijaros, es que me pierdo enseguida porque la sensibilidad está altísima. No puedo saltar, no puedo correr. Vale. Vale, con el shift. Y hacia... Vale. Shift hacia adelante y es correr. Aquí fotos de unas... Casas y ese ruido que es. Vale. Vale, es la radio. Oj, ya me estoy acojonando. ¡Ah! Para eso Para eso que no me mola Pero me da un mal rollo que flipas Vaya tela A ver A ver como lo podemos rotar esto Vale Hace un par de años ya de esto Vale Una llave Aquí Bien Pick Muy bien vamos a ver Esto la verdad es que me está dando un mal rollo que flipas Ah vale Por cierto que antes de comentarnos También este juego está pensado Está muy Están utilizándolo mucho para Realidad virtual Yo todavía no la tengo No sé si la acabaré comprando Vamos Uff ¿Qué ha sido eso? Pero no grites chaval Holder Vale Mantener Esta puerta no se puede abrir ¿Verdad? Vale Se supone que tengo que correr Uy ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha caído? ¿Qué ha caído? Joder Joder ¿Qué ha caído? Sí Con la 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 De ¿Si Vamos a ver Vamos a ver ¿Y esto qué es? Parece un zombi, eh Parece un zombi Yo os digo que no sé de qué coño va el juego Solo sé que es de terror Es lo único que sé Tía, pues para andar tan despacito Parecía la muñeca de famosa andando, tío Pero desaparece enseguida, eh Vamos a ver ¿Qué cojones es esto? Hola Hostias Eh, espera Aquí había una puerta ¿Y la puerta? ¿Dónde está la puerta? Me la han liado, me la han liado Vamos a ver Buah Esta puerta no se puede abrir ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Dónde está la puerta? A ver Ahí está ¿Puedo preguntarte algo? Oh, Dios Oh ¿Qué diablos es esto? Vámonos 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 de aquí Vámonos de aquí Oh, shit No me jodas No me jodas Vámonos Se ha reventado Vale Continúe Continuamos Vamos a ver Y Joder, que pronto hemos Palmao, ¿no? ¿Dónde estamos? A ver La línea técnica Hey, you ¿Puedo preguntarte algo? Ahí, ahí Como la línea de la sortista Joder ¿Qué diablos es esto? Vámonos de aquí Vámonos ¡Oh, shit! Aquí aparecen puertas de la nada Joder Es que con la sensibilidad No me aclaro Mierda Bueno, vamos a continuar Uy, lo que voy a hacer Antes de nada Voy a cambiar la sensibilidad Porque Ay, no tengo Opción de cambiar la sensibilidad Eh, no No tengo Opción De cambiar la sensibilidad Ahora aquí en calidad Tampoco Pues nada Eh Continuamos Y ya está Joder A ver Es que encima Los controles No me aclaro mucho todavía A ver Vale, con este corremos Hola Hola, bonica Mira la que bonica Vámonos, vámonos de aquí Vámonos, vámonos Ah, vale Pues escondemos Ahora sí, ahora sí Madre mía Dos veces morir para esto Hola, guapa ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Se está meando o qué? Vale Esto es muy Silent Hill Escapando así ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está la camino? Y no hay armas aquí Joder Vamos a ver No empiezo la luz a tocar Pero ¿Por qué se caen las cosas? ¿Esto se puede abrir? Vale Vale ¿Esto qué es? Esto parece Montacargas o algo Vale Bien La idea es buena No me jodas Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que viene la bicha Ábrelo, ábrelo, ábrelo No me jodas, no me jodas Uf ¿Qué? Que solo se puede abrir esa maldita puerta, ¿verdad? Si es que esto es una merda Vale, también se puede abrir esta Se ha ido Creo que está buscándome por ahí Vale, esta puerta se puede abrir A mí me voy por la otra No hay nada que pueda ¿Eso qué es? No me vea No me vea Vale, me lo sé Lo que es ahora mismo Me suena mucho Pero no sé ahora mismo No lo identifico Parecía de más ebec O algo No sé La seo No, está muy limpio, ¿eh? Vamos a ver Seguro que ahora me di la vuelta por algún lado Y me aparece en la picha Esta todavía La niña La niña del Joder Vamos a ver Eso es Esto es un traseo Vamos a ver La puerta esta Es un aseo Vale Eso es para escondernos Eso está claro Pero ¿Qué hay que hacer? No lo sé ¿Por aquí no estás? Vamos a ver Si hay algo por aquí No hay nada para pasar No hay nada en la seo No podemos ser reflejados Qué curioso Vamos a ver Esto parece Un hotel o algo Un nostal Así raro Esto sí que es raro Lo de las paredes Vamos a ver Por aquí Ah, vale La puerta esta Vale ¿Cuál es el sonido? Vale Esto es joder Que se oye por aquí Cosas raras Vale Se está bloqueado Ah, me recuerda mucho A tipos en el gila La antigua usanza La verdad es que Está muy chulo Con ganas de verla Vamos a ver Si no lo parece Más bien Como una especie De Más que Más que un nostal Parece como una Residencia de estudiantes O algo así Vale Hemos venido Desde allí Vamos a ver De repente Se para toda la música Se para todo Tío Esto es lo que me da rabia Esta tierra Está bloqueando el camino Vale Joder Mirarla por ahí A la cara A la muñeca de famosa Vale Me ha dejado La puerta esta abierta Cierra Cierra, cierra, cierra Vale Todo esto lleno de sangre Vamos Aquí se ha encargado Alguien Seguro Esto nos lo han llevado Arrastrando por aquí Lo han reventado La cabeza luego Contra el Contra el lavabo Ah Una palanca Vale Joder Vale No es que se haya cargado Alguien Es que es una vomitona Estaba imitando sangre Que dos por tres La muñeca de famosa Se dirige A la puerta A ver dónde va Ahora está lobo Vámonos Vámonos de aquí Cuanto antes mejor No sé para dónde lo ha ido Vámonos 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 Vale Fijaros Si que se lo ha dado un montón Eso lo han hecho Para la realidad virtual Porque todos los objetos En la realidad virtual Flotan Cosa que No me mola Una de las cosas Que no me gustan De la realidad virtual Se supone que es Para que La inversión Sea más real Y luego pues Es menos real Porque te ves objetos Flotando La verdad Es que no me lo creo Simplemente Lo que Por la realidad virtual Me parece que es Por los vídeos que he visto Venga va No me jodas Ah vale Esto Que son tuberías O algo Sensa Joder Que susto Me ha dado la muñeca De los cojones Aquí se está llorando Pobreciga Que lástima Vámonos de aquí Que nos come ¿Qué es esto? Son juguetes Son juguetes Vale Joder Ya no está ¿Qué es esto? El de vudú Vudú El encantamiento De vudú El vudú Es una superstición Y tal 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 Pues lo que hace Son Bueno Más o menos Todos sabemos Lo que es El vudú Es Simplemente Que hacen un encantamiento Con unas muñecas Y Y lo que le hagan A la muñeca Le pasa a las personas Las instrucciones De las instrucciones De las instrucciones Te quito ahí El form De las instrucciones Ahora que no me estoy entiendo hablando mucho Mi inglés tampoco es que sea La hostia Lo que pasa es que esto va como con dos muñecas Y se supone que lo que le pasa a una le pasa a la otra Vale Ahí tenemos las muñecas Vale, si, Sumuco, esto te explicará un poquito Pero cógela Vale, esto se ve que es una especie de... Vale, ya lo entiendo Esto es como una especie de vudú Para hacer que dos personas se enamoren, digamos Las cosas en las que cree la gente, eh Hay que fijaros, luego pasa lo que pasa Luego aparecen... Dichos por aquí Que escupen sangre Esto es para escondernos Vale, ya estamos con las puertas tapeadas Uh, vámonos, vámonos Vámonos que viene la muñecada, vamos, ya Vale, ya se ha ido En una de estas no se irá, saldré y me reventará, ya verás ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Vámonos 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 Ay, qué bonito, vamos a pasar por aquí Jeje Qué bonito, vamos a pasar Ay, qué bonito Qué asco A ver Vale, por aquí no tenemos nada Vale, aquí tenemos un armario para escondernos Otros armarios para escondernos Esto quiere decir que estar a punto de aparecer Vale, esto habrá que... Habrá que darle Vale, sí, lo típico Ahora tendremos que buscar algo para abrir la puerta La verdad que bueno, lo que os estaba comentando Esto es muy a la antigüesanza Coño Vamos a escondernos Charly A ver No vengas para acá ¿Está flotando? Ah, no No me ha visto, no me ha visto, ¿verdad? Ah Se ha ido Sí, vale Perfecto Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver ¿Esto qué es? Es curioso esto Porque aprietas el botón Y mueves el ratón Y te asomas Uy, qué bebé Vale Mola, 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 mola Esto sí que me mola Vale Vale Vale, vamos a ver La verdad que pasa No sé para dónde hay que ir Si hay que pasar por ese lado O por ese Vale, esto es un periódico De fecha De fecha septiembre del 96 Sí Bueno, la verdad es que Bueno Ah, mira, ahí está nuestra amiga Mírala Ahí a la izquierda Muy bien Vale Vale Vale, esto no se puede abrir Este sí Este está abierto Supongo que esto Podríamos Escondernos Vale Vale Está ahí, ¿verdad? No No, no está Vamos a racharnos Uh, qué bebé Coño Que la lia Me ha visto, me ha visto Estoy escuchando pasos Vale Yo creo que podemos salir Aquí no está Uy, ahí hay sangre No le había un piso antes Pista ahí Ya no está Vale, está ahí Joder No la veo Está ahí Vamos a apagar la linterna Uy Vale Vale, parece que está girando Solo por el mismo sitio Ay A ver Qué mal No sé lo que hay que hacer Vamos a darle a continuar A ver Si nos pasamos esto Hola, amiga No digáis nada No digáis nada La helioparda La helioparda Sí, me ha visto Bueno, vamos a ver No es fácil, ¿eh? No es fácil No es nada fácil Vale, vamos a darnoslo con calma Ahí está Ahí, la vemos Ya se va para el otro lado Bien Vamos a ver Esperamos un poquito Ahí la vemos la mano Bien, se mueve Vale Vale Y ahora para dónde va Ahora se va para el otro lado No me mola un pena esto Vamos a escondernos Vale Hemos escapado Vale, aquí no está Ahora me parece que va a estar en la parte De las mesas Vale, ya sé creo que por dónde hay que ir Simplemente lo que voy a hacer es Ir por este lado Y cuando ella vaya para el otro lado Yo pasar por aquí Vale Vale No era difícil Simplemente ya que sabéis cómo ir Esto es muy raro Esto es muy raro Apagar la radio Anda, Charlie Vamos a ver No me digas que ahora ¿Para qué hemos venido hasta aquí? ¿Hola? ¿Para qué se supone que estamos aquí? Es que no es por aquí Ah, vale Aquí Vale Un fusible Vale Lo tengo Vamos Joder Joder Dale, dale, dale Que te ve Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Creo que podemos salir ya Uy, mírala por ahí Vale, vamos a ver A ver por dónde va Vale Vámonos de aquí Vale Vale Yo me escondo Vale Yo me escondo de momento Vale Yo me escondo de momento Vale Vale Parece que no nos ha seguido Perfecto Vamos a poner aquí el fusible También es un fusible Viene, no viene No viene, no viene Vamos a pasar ya Venga, vámonos Vamos a ver Una mierda con la linterna ¿Esto qué es? Parece de un pajarico No, esto no Esto es como una especie de altar O algo así Porque eso es incienso O algo Esto es muy raro todo No me jodas ¿Qué hay que hacer? Que no tengo Vámonos de aquí Vámonos No quiero ni mirar atrás Vamos, vamos No me jodas Vale, no me puedo mover ya Vale Estaba claro Que iba a venir Un susto Bueno Pues ya Parece que esto Ha sido el final Muchas gracias Por jugarlo El juego final Pues vendrá Vendrá En En el segundo Cuarto De 2017 Bueno La verdad es que No ha estado mal El juego No ha estado mal La demo Así que es bueno Pues es cierto Se lleva un poquito Sigue muchas líneas Es bastante predecible Lo que va a pasar En todo momento Pero quizás sea Porque ya estamos Un poquito hartos De ver este tipo De videojuegos De todas maneras Está chulo Está entretenido Causa una Causa muchísima tensión Pero bueno Por ejemplo No se me queda tan Se queda corto Por ejemplo Al lado de un outlast O algo así Aún así Bueno pues no ha estado mal Es entretenido Así que Reconocerlo Y para ser un indie Bueno También reconozcamos Que es una demo Ahora después veremos El juego final A ver que tal Así que bueno Pues espero que os haya gustado A mi me ha entretenido Hace un ratito Me he pasado bastante A gusto Entre comillas Porque la verdad Que me he llevado Unos cuantos gustos Aunque si que es cierto Es un juego Que hará las delicias De los amantes De los juegos de terror Así que bueno chicos Pues espero que os haya gustado Nos vemos En el próximo video Portaos bien Un saludo